MÚSICA INVOKER'S TOURNAMENT Un título perteneciente al género MOBA Osea, tipo, estilo League of Legends, estilo Warcraft MOBA significa Multiplayer Online Barrel Arena Y bueno, será totalmente gratuito, dice Sony Y pues el juego ha sido desarrollado en España Y va a salir para las actuales consolas de la compañía Es decir, la Playstation 3, Playstation 4 y la Playstation Vita Algo bastante interesante es que será crossplay Esto quiere decir que podrás jugar con tus amigos en tener en cuenta la consola Pues si tú tienes un Playstation 3 y tu amigo tiene un Playstation 4 Van a poder jugar al mismo juego sin ningún problema Y pues el juego será presentado en la Madrid Games Week Entre el 16 y 19 del próximo mes de Octubre Y pues los que tengan la Playstation 4 y están suscritos a la Playstation Plus Podrán disfrutar del juego unos días antes gracias a la beta pública Este juego estará disponible para su descarga Va a salir totalmente el juego El día 5 de Noviembre y lo van a poder descargar de la Playstation Store obviamente Aún no hay gameplay del juego pero si hay un teaser que lo van a tener aquí en la descripción Y un par de imágenes, varias imágenes que ha sacado Sony Y pues está bastante bien, espero que no sea otro League of Legends, otro World of Warcraft Digo Warcraft o esa misma mierda Pues y la verdad es que a Playstation le faltaba un juego que se adapte bien Ya que estaría bastante bien jugarlo en la Playstation Yo tengo una Playstation 3 y la verdad es que me emocioné bastante al ver esta noticia Y pues espero que les haya gustado Recuerden denle like, compartan con sus amigos Nos vemos en el próximo video, adiós